Nos llamaron ayer que encontraron una tortuga de monte atravesando la carretera. Posiblemente la iban a atropellar, entonces la levantaron para protegerla. Y este se trata de una tortuga mojina, tortuga de monte. Nombre científico, Rhinoclemis areolata. Vamos a hacer su liberación justo en esta zona de aquí, que es como de selva baja inundable, que es su ecosistema. Estamos buscando un lugar donde la podamos liberar. Para que no esté ni muy cerca de la actividad humana. Y esté en su ecosistema. Entonces vamos a buscar un buen lugar para su liberación. Mira aquí, por ejemplo, es agua dulce. Allá estuve viendo y hay mojarritas de esas de agua dulce. O sea que esto no es nada más de las lluvias. Aquí siempre hay agua. En esta zona. Bueno, ok, pues nos metimos un poquito acá en la selva. Nos metimos la tortuga y yo. Porque ando solo. Y bueno, la vamos a liberar aquí. Estamos en una zona de selva baja. Aquí en la laguna Nichupte. Bueno, cerca de la laguna Nichupte, pero del lado de la Colosio. O sea, en una zona de selva, no de manglares. Por aquí hay humedales. Esta zona se inunda. Es perfecto para ella. Ella se alimenta de babosas, de caracoles, de insectos, de frutos. Y bueno, me da mucho gusto poderla regresar a la vida y que ella siga su camino. Está muy, muy bonita. Ya vas para ser libre. Adiós. Adiós. ¿Lista? ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Andale, amiguita, vete! ¡Vete! ¡Adiós! ¡Adiós!